Bienvenidos amigos de FIFADarts.com Vamos a ver la liga nos Todos los equipos y todos los jugadores de los ratings Recuerden de que Faltan las últimas transferencias Las transferencias del último día Todavía no están en FIFA 20 Así que eso es lo que falta seguramente entre el 24 y el 27 Tendremos la actualización De plantillas Con los últimos traspasos realizados Lo cual ya no tendríamos problemas Para ver los jugadores que faltan En algunos equipos Estamos viendo ahora el Benfica Pasamos del Benfica Con 81 Yardell 82 Rafa 84 Piso 83 Grimaldo Los puntos altos del Benfica Vamos a pasar al Porto Con Marchesin El argentino 78 Pepe Pepe Con 84 Marcano Telles Con 84 También Corona Con 81 Y vamos pasando a los jugadores Del Porto Nakashima En Benba Suárez Silva Jugadores del Porto Creo que estos equipos tendrían que tener muchos más face Porto O sea, los equipos importantes Casillas que tiene la cara de FIFA 12 más o menos Hay equipos como Porto Benfica Quizás Bueno, el Sporting también Ribeiro Hay lindas Linda camiseta que tiene El Sporting Bruno Fernández tiene que estar Con 1,85 O sea, son jugadores Jugadores importantes que tienen que estar De algunos equipos Benfica Porto Si no vamos al Inter A la Roma Vieto Una cara nueva Del argentino Ex Racing Dost Dost tendría que estar También con la cara Camacho Que es uno de los juveniles del Liverpool Ahora en el Sporting Hay varios equipos de Europa Que tendría que tener un poco más De trabajo Sobre todo aquellos equipos que clasifican Suelen jugar Champions Vamos a la victoria Set to Battle Champions Europa League Lo que sea Más o menos los más importantes O sea, jugadores como el Celtic Hay jugadores del Celtic Que tendría que estar Jugadores del Ranger Que tendría que estar Aunque el Ranger últimamente Llegó a muchos jugadores De Premier League Jugadores Que más podríamos decir A ver Paso a la licenciaron Con la licencia De los Alemanes Españoles E ingleses Corta un poco la brecha Pero haya Jugadores del Feyeno Jugadores del PSB Jugadores del Inter La Roma Milan Fiorentina Napoli Hay jugadores que tendrían que estar Sí o sí Dentro del juego Y que faltan Quizás alguno del Malmo Me ha falcado Con 75 Para genérica Estamos viendo uno de los ascendidos Esta temporada A la Liga Nos Al Desportivo Aves Tenemos a Zidane Que tiene ahí La garita Enzo Zidane Mangas Así pasa al Desportivo Aves Del Desportivo Aves Vamos al Río Aves Camiseta Nike Esta temporada Para Río Aves Con la propaganda Muy parecida Al Porto La camiseta Estará con la propaganda Ameo Ameo Pueblo Víctor Taremi Y así va pasando El Río Aves En FIFA 20 De Río Aves Vamos a pasar Al Santa Clara Que sería Al Santa Clara 70 70 Ramos 73 Rashid 72 Junior 74 Lamas 71 Gini Manuel con 70 Nene con 64 Y así pasan los jugadores El Santa Clara De la Liga Nos López El Santa Clara Nos vamos al Vitoria 75 Saco Venencio Pedro Enrique Wacaso 76 Roginia André Pepe Davinson Guedes Teixeira Y así vamos viendo Cada uno de los jugadores Del Vitoria Que tiene su camiseta Macron Linda camiseta Ahí con las torrecitas Con los castillitos Del Vitoria Del Vitoria Vamos a pasar Un equipo más Del Alianos El Gil Vicente Otro de los ascendidos Esta temporada Fernández con 70 El capitán Lorenzi con 71 Craed Consalves Para el Gil Vicente El equipo portugués De la Liga De la Liga Nos Metladenovic Pasamos de Gil Vicente Al Belenenses Belenenses Que tuvo un cambio Fuerte Del logo Del escudo Del equipo Ya está con escudo Nuevo Y esa marca De camiseta También media desconocida Una marca Debe ser portuguesa La no sé cuánto No se lee bien La Cocona O algo así A ver si hay Un portugués Dando vuelta por ahí Que me diga Bien Que es La marca Esa De las camisetas Que se ven En algunos equipos De la Líganos Me hago Ocaula Está bastante bien La genérica Esa Es bastante No real Pero bastante Más o menos bien Paco Ferreiras Joma Linda combinación Verde y amarillo Queda bastante bien En casi todas las camisetas Joma Murilo Pedriño Ferreira Tanque Ya goleado Para el Paco Ferreiras De Portugal De la Líganos Ayongui Brahim Marco Dadashop Getulio Nathan Juniors Pasamos para el Paco Ferreiras Vamos a ir ahora Al Marítimo Charles Nanu Zainadine De Arqués Marca Nike Para el Marítimo De esta El Líganos En FIFA 20 Marcelino Áfrico Áfrico Abetzadeh Es Abetzadeh Si no me equivoco Si la arquero el iraní Si no me estoy equivocando Abetzadeh Atajan el Marítimo Teles O por lo menos Antes del último Update El último El último Día de transferencias Braga Vamos con el Sporting Braga Bueno No sé si es Sporting Braga Es ese Braga 78 Bruno Viana Marca Hamel La camiseta Del Braga 79 Horta 79 Raúl Galeno Tormena Carmo Lucas Sadas Cajú Y Gregorio 71 Para Fiqueiras Del Braga Y a ver A ver que nos queda De la Liga Boavista Moreinenses Vamos con Boavista Boavista Con Costa Sauer Sauer Mateu 75 Espinio 74 Idris Machado Cassiano Leite Pedriato Cristofavici Cardoso Paulinho Y así Así pasa Y así pasa El Boavista Del Boavista Vamos a ir Al Moreinenses Que tiene lindas camisetas Siempre de esta temporada Queda Moreinenses Portimonense Después Vamos con el Moreinense 74 Pedro en 1 Son iguales Dicen la misma cara Pero con un poco Menos de altura Son los gemelos Camara Rodríguez Y Macedo Pasamos del Moreinense Al Portimonense Y nos queda Tondela Ferreira Ansai Hudson Zatabata Rómulo Paulinho Boamorte Denner Ceballos Y demás jugadores Del Portimonense Beto Luquinha Gómez Posignolo Ruster Fernández Con 72 Vamos al Portimonense Del Portimonense Pasamos Al Tondela Del Tondela Vamos a ir al Family Sao Pero ahora vamos al Tondela Linda camiseta Esta temporada Del Tondela 77 En el Arco Ramos Bien para Ramos Está un buen arquero Es del Tondela Ramos 78 Tiene el Marchesin Y 77 El amigo Ramos En el Arco Como uno de los Balbartes En el Arco Del Fútbol Portugués De Nilsson Con 69 De este Ramos Vamos al Fan Mali Sao Defendi León Pérez Para uno de los ascendidos De esta temporada A la Liga A la Liga Nos Caetano Olivera González Ofori PT Yapacazese Yapacase Este me suena Yapacase O quizás Es Uruguayo Yapacase O algo así ¿No? ¿No es este? Bueno Después vamos a ver Vamos a averiguar Pero me suena Yapacase Me suena de algo Yapacase Y así termina Señores La Liga Nos En FIFA 20 Señores No se olviden de dejar su like Compartirlo Si me olviden de suscribirse al canal Estamos viendo mucho contenido de FIFA 20 Así que no se lo pierdan Suscríbanse al canal Y nos estamos viendo en un próximo video Acá En fifatrans.com Chau